Hola, mi nombre es Hilary Prado y estamos en el Museo de Botones Destro. Hoy yo les voy a explicar sobre la vitrina de botones metálicos ingleses. En 1921 el Imperio Británico abarcaba el 22.6% de la superficie terrestre. ¿Qué quiere decir? Que los ingleses son productores de botones metálicos. Por esto decidimos hacer una vitrina exclusivamente para botones metálicos ingleses. Y lo subdividimos por instituciones cívicas, por organizaciones privadas, ejército inglés y colonias. Por acá les tengo un botón de 1751 hasta hoy que se llama Royal Victoriana Firmary. Es usado por los estudiantes de la Universidad de Nashville y ellos sirvieron en la Primera Guerra Mundial. Por acá podemos ver un botón de Pix Clayhoun que es Casa de Zorros desde 1750. Es una actividad que involucra el rastreo, persecución y si se detecta el asesinato. En el 2015 se hizo ilegal la Casa de Zorros. Por acá en el ejército podemos ver un botón de banda de música. Estos músicos tenían que entretener a los soldados, también tocaban antes de que los soldados se despertaran y entre medio de que en la noche y cuando los soldados se dormían. También tocaban para ceremonias y ellos eran responsables del buen humor de los soldados. Espero que haya sido de su interés. Recuerden que estamos en el Museo de Botones de Estro y mi nombre es Hilary Proud.